Hoy vamos a conocer a Mariana Gaitán, pero lo más importante, vamos a acompañarla durante todo el día para conocer qué es lo que hace una jugadora de fútbol profesional hoy en día. Bueno, martes intenso, la verdad que venimos de entrenar, tuvimos una charla, bueno, finalicé la cursada de hoy de la facultad y bueno, yendo a casa ahora. Vamos a comer algo rico, sano y bueno, descansar porque mañana arrancamos temprano en la mañana y bueno, nada, con muchas pilas, ¿no? El club tiene este departamento en congreso, en donde vivo yo con tres jugadoras más y tiene otros departamentos también que están ubicados en Santelmo, que también son jugadoras del interior, dos baños, una habitación, otra habitación, la tercera habitación. No hay que fijarse como está así. No, no, mejor así. Acá la parte del living, están las chicas mateando ahí. Este sería el comedor. Está bastante ordenado igual porque podría estar peor. Somos solamente cuatro, ¿no? Pero siempre tenemos visita, es la casa como bienvenida para todas. Tenemos lavadero y acá tenemos un depósito donde guardamos nuestras cosas. Mi carpa que me la compré hace poquito para hacer campamento. Bueno, las valijas de nosotras. Las dejamos acá. Yo soy de Entre Ríos, de Villahuay. Una familia numerosa, 18 hermanos, 11 mujeres, 7 varones. Acostumbrada a compartir, a ser solidaria porque al tener una familia grande siempre fuimos unidos y obviamente la unión y el ser compañero el uno y el otro los llevo desde chica. Y obviamente que de grande al tener así unas compañeras o una familia como somos las guerreras, uno tiene esos valores muy importantes y muy, muy válidos que los comparte día a día. ¿Le buscar un cucharón? Ahí está. Bien. Bueno, estamos acá tratando de terminar el trabajito que hizo una de mis compañeras. Una de mis cosas favoritas claramente es cocinar y me encanta hacerlo. Yo creo que si no fuera futbolista creo que hubiera sido también cocinera porque amo la cocina. Así compartimos esta comida con Iris y bueno, más o menos sabe un poco de lo que es la vida de la futbolista, que es entrenar claramente, ir a la facultad en la que cursa y llegar a la casa, cocinarse algo rico, descansar y a la mañana siguiente arrancar con todo la mañana. Así que, bueno, esto es así todos los días, ¿no? No es fácil porque el interior es muy difícil, es todo cuesta arriba. Te cambia por completo jugar en el interior y venir a jugar acá a Buenos Aires. Te cambia, te cambia la vida porque es otra manera de ver el fútbol, de ver la vida. Acá puedes lograr muchas cosas que en el interior no se pueden lograr. Creo que jugando uno demuestra mucho en la cancha, demuestra la energía que siente al jugar, al estar ahí adentro, al saber que la familia, el interior te está mirando porque es así, hoy la difusión es tremenda. TNT Sport está pasando nuestros partidos, como los de todos los otros equipos, y la familia está contenta, ¿no? Yo creo que uno demuestra alegría, satisfacción de decir, estamos en la cancha hoy.